Bienvenido a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar los avances en las noticias más importantes del país. Y hoy, minuto a minuto, te contaremos parte de lo que sucedió este martes 7 de enero en la sede del Parlamento Venezolano. La historia de este martes no se pareció en nada a lo que vimos el día domingo, no señor, porque a mano tazo limpio se defendieron esta vez los opositores enfrentándose a los funcionarios de la Guardia Nacional para finalmente entrar en la sede de la Asamblea. Y lo más placentero fue ver cómo Luis Parra actuó como el propio cobarde y salió corriendo al ver que la legítima presidencia hizo acto de presencia en la sede. Ponte cómodo para que escuches las noticias del día porque éstas se las traen. Y comenzamos de inmediato contándote que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, acudió este martes 7 de enero al Palacio Federal Legislativo para tomar su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, pero le fue impedido el acceso. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana acordonaron el lugar para no permitirle el ingreso a Guaidó, pero este, acompañado de diputados y la ciudadanía, decidió nuevamente enfrentarse a los uniformados. Aquí manda el pueblo, no los militares, vamos pa' adentro, se escuchaba gritar a los parlamentarios que apoyan a Guaidó frente al piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. En un video publicado en redes sociales se ve el momento en que Guaidó remontó sobre los funcionarios y se manioteó con los mismos ante la negativa de poder entrar al Parlamento. La usuaria Ana Julia Jatar, arroba Ana Julia Jatar, reportó desde su cuenta. Golpe de Estado al Parlamento, no dejan entrar a los 100 diputados que eligieron al presidente encargado, arroba Juan Guaidó, quien dice, los militares no deciden quiénes somos los diputados, el pueblo lo decide. Ciudadanos y diputados a la espera de que Juan Guaidó pueda entrar a la Asamblea Nacional. En estas imágenes se puede ver cuándo funcionarios de la Guardia Nacional se enfrentaron a los diputados opositores mientras intentaban ingresar al Parlamento. Entretanto, el monigote del régimen Luis Parra, quien se juramentó ilegítimamente como presidente de la Asamblea Nacional, huyó corriendo del Palacio Federal Legislativo este martes 7 de enero, tras el ingreso del presidente encargado, Juan Guaidó. En un video exclusivo de Hispanospot, se ve a Parra dando pasos bastante acelerados en compañía de su junta directiva ilegal para salir del lugar. Del otro lado entraba Guaidó con los diputados que lo apoyan. Tras haber ingresado al Palacio Federal Legislativo a sesionar, Guaidó manifestó La dictadura y sus cómplices hicieron un ridículo y salieron corriendo. ¡Estamos firmes! Apenas entramos hoy al hemiciclo, el diputado Parra se encerró en la presidencia y tiene razón para huir porque sabe el tamaño de la fechoría que cometió. Así lo expresó el diputado Henry Ramos Alup. Y en exclusiva te mostramos el momento en que Luis Parra sale a paso apresurado de la Asamblea Nacional. En paralelo, Juan Guaidó y los diputados opositores logran ingresar luego de sortear los cordones militares. Aquí, Luis Parra y compañía saliendo del Palacio Federal Legislativo, literalmente corriendo. Entretanto, Jorge Navas, coordinador del grupo colectivo Resistencia y Rebelión, armó una pataleta, criticó esta acción y aseveró que Guaidó no es presidente del Parlamento. El señor Juan Guaidó no es presidente de esta Asamblea Nacional. Aquí, el día domingo 5 de enero, se fue a una elección y él perdió. Sentenció en declaraciones dadas a los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Asimismo, calificó a quienes acompañaron al líder encargado como una cuerda de mercenarios que pretenden a su juicio dañar la paz del país. Por ello, pidió a los colectivos y personas afines al régimen madurista que se unan para impedir este tipo de eventos. Tenemos como movimientos sociales y colectivos revolucionarios preservar la paz y el orden constitucional. No podemos dejarnos llevar por un loco como el señor Guaidó, que pide incendiar la paz del país. Aquí estamos en sana paz, añadió. El señor Juan Guaidó no es presidente de esta Asamblea Nacional. Aquí, el domingo, se fue a una elección y él perdió. Que no pretenda que va a venir aquí con una cuerda de mercenarios a dañar la paz. Expresó el coordinador del colectivo Resistencia y Rebelión, Jorge Navas. Cabello, no dejaremos de conspirar hasta que los pueblos tengan el poder. Y bueno, ya sabemos que las intimidaciones del régimen no se harán esperar. Y de hecho, así lo demostró Diosdado Cabello, que había dicho el día anterior a estos hechos que el foro de Sao Paulo, que se celebrará el 22, 23 y 24 de enero en Caracas, no dejará de conspirar hasta que los pueblos tengan el poder. En la emisión 281 de su programa Con el Mazo Dando, el número 2 del chavismo utilizó el término conspiración para referirse a la lucha política entre los países de derecha e izquierda en la región. Si ellos se reúnen para conspirar contra los pueblos libres, los pueblos libres estamos obligados a reunirnos para conspirar en nuestra defensa, dijo Cabello. El vicepresidente del PSV enfatizó que dejarán de conspirar cuando los pueblos sean realmente poder. Cuando manden, ahí dejaremos de conspirar, reiteró. Por otra parte, Cabello asumó que habrá nuevos disturbios en Colombia. Terminó 2019 muy convulsionado en Chile, Brasil, Colombia y ellos creen que eso se termina. No, lo que viene en Colombia viene a Cotó. El oficialista también aprovechó para responder a el pronunciamiento de Argentina en rechazo a la toma de la Asamblea Nacional por parte del régimen. Argentina dijo una guaydiotez. Nosotros no necesitamos de Argentina ni de su canciller. Ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados del imperialismo, dijo. Asimismo, Cabello incluyó en su respuesta a México y aseguró que no le importaba lo que dijeran con respecto a Venezuela. Que ningún chavista se desmoralice por lo que dijo México, aseveró. Diosdado Cabello Rondón, vocero de la dictadura de Nicolás Maduro también, aprovechó la ocasión para cuestionar al periodista venezolano Alberto Rodríguez Valencia, editor y dueño del portal web Alberto News, por publicar los datos de los diputados corruptos y traidores de la Asamblea Nacional. Al respecto, Cabello tildó a Rodríguez como periodista de la derecha y aseguró que Alberto Ravel es quien le paga, sentenció. Ustedes que saben lo que hacen los periodistas de la derecha, comienzan a publicar direcciones, teléfonos de los diputados y de sus familias para que los persigan, sentenció. Alberto Rodríguez lo hizo con un gentío, concluyó. Sin embargo, desde Alberto News dejaron constancia de que todo funcionario público y más aquel electo por los votos debe estar sometido al control ciudadano. Por ello, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional están bajo el escrutinio de sus electores. Los traidores de la Asamblea Nacional, Luis Parra, Luis Loaiza, Lucila Pacheco, Goyo Noriega, Adolfo Zuporlano, Manuel González, Franklin Duarte, Guillermo Luces, Freddy Paz. Por otra parte, y con su cara muy lavada, la dictadura de Nicolás Maduro, que mantiene vínculos estrechos con Teherán, llamó este lunes a los venezolanos a condenar la muerte del general iraní Kwasen Soleimani, acudiendo a firmar el libro de condolencias de la Embajada de Irán en Caracas. Vamos a ir a la Embajada de Irán en rechazo al asesinato vil de Soleimani, jefe de la fuerza Al-Qud, dijo la diputada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, en rueda de prensa. La sede diplomática de Teherán en el país petrolero tiene un libro de condolencias, dijo Díaz, instando a su militancia y demás ciudadanos a condenar con su firma esta acción atroz contra el poderoso dirigente militar de 62 años. El gobierno socialista del dictador Nicolás Maduro expresó el mismo día en un comunicado su firme condena al ataque contra Soleimani, acción que eleva las tensiones en Medio Oriente. Irán es uno de los principales aliados internacionales de Maduro junto a Rusia, China, Cuba y Turquía. Según Diosdado, el general Soleimani estaba cumpliendo una labor importante en el Medio Oriente. Estados Unidos líquido al líder iraní que estaba cumpliendo una gran labor en el Medio Oriente para pacificar toda esa zona, aseguró el oficialista Diosdado Cabello este lunes 6 de enero refiriéndose al asesinato del general Kwasen Soleimani. A su juicio no es fácil alcanzar el estatus religioso, político y militar de Soleimani. Este compañero por méritos propios no se los robó a nadie, dijo. Nosotros desde aquí enviamos al pueblo, al gobierno y la embajada nuestra solidaridad, nuestro pesar por la desaparición del camarada Soleimani, manifestó. Y hablando de desapariciones, el régimen anunció la liberación del reportero gráfico Jesús Medina que fue excarcelado este 6 de enero en horas de la noche y ya en libertad mostró el rostro del secuestro. En la imagen presentada a continuación, Medina se encuentra con la abogada Estefania Migliorini, quien se dirigió junto al equipo de foro penal hacia la cárcel de Ramo Verde a buscar a Jesús luego de permanecer más de un año secuestrado por el régimen de Maduro. Valientemente, Medina agradeció a todos aquellos que lucharon día a día por su liberación y acotó. No reconozco esa supuesta mesa de diálogo que nunca hizo contacto conmigo para lograr la liberación. Y asimismo instó a los venezolanos a seguir luchando por la libertad de la nación. Por cierto, según algunos rumores, al menos tres personas de la lista de 14 ciudadanos que prometió el régimen que serían escarcelados con medidas cautelares son presos comunes. Otro engaño más del régimen. Y con esto hemos llegado al final. Muchas gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.